¿Has visto algo así? Toyo, te queremos mucho Y lo sabés Bueno, hoy es 2 de abril también Hoy es feriado, un día conmemorativo Por los caídos en Malvina A la cuenta de tres vamos a gritar ¡Viva la patria! ¡Uno, dos, tres! ¡Viva la patria! ¡Sapu Javi! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Comenzamos, comenzamos! ¡Nuestro show en vivo! ¡Para todos ustedes, por supuesto! ¡Todos, todos, todos invitados a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Y a divertirse, por supuesto! ¡Vamos viejitos, vamos viejitas! ¡Sop! ¡Viva la patria! ¡Pay la patria! ¡Oye! ¡Uy! ¡Vamos! ¿Se escucha el acordeo para adelante? ¡Bueno, bueno! ¡Eso es bueno, viejo! ¡Los vulgares para arriba! ¡Así, así, así, así! ¡El Chagueretés y Garribia! ¡Era por demás conocido allá el Curuzupatiá! ¡En el campo y en la ciudad! ¡Odín se lo escuchaba acá al tocar! ¡Y se estaba medio picao! ¡También solía con cantar! ¡Qué lindo aquellos tiempos! ¡Cuando yo tomé el bateau! ¡Para llegar pronto el boliche! ¡Con su bachete colí! ¡Corto todo el alambrado! ¡Volvamos! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien, por eso! ¡Ahí pasa ahora! ¡Andás a ver cuál es el acordeón! ¡Siga el ritmo! ¡Le vamos a dar un poquitito más de volumen al acordeón! ¡Esto no para! ¡Esto sigue! ¡Las palmas, las palmas de los que están sentados! ¡Palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Amigos, Martínez, mirá el ritmo! ¡Vamos! ¡Dale, Martínez! ¡Dale, dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora sí, viejito! ¡Un troboquitito! ¡Vamos! ¡Ahora sí, viejito! Siga tecleando, Nicolás, siga tecleando, mamá. A gozar, a gozar. 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 A gozar. A gozar, a gozar. Allá en el barrio, el silencio recostado contra el nube. El trauchido de San Guapirú suena negra un acordeón. Explota esa boca y de un cancho conmigo. Entre copa y entremero, esa piedra gobera al caigo. La grumba en el rancherío, esa buena amabilitosa. Despierta la buena moza que está esperando a su amor. ¡Oh, repita la ginebra que se atalienta las lentes! ¡Que venza que está la lente para calmar a nuestras penas! Entre amigos y chamele, despierta la madrugada. ¡Oh, silencio recostada con un duro pago interno! ¡Oh, silencio, barba y tren! Entre tus calles y ordecidas, quedaron adorrecidas las esperanzas de ayer. ¡ düşenro! ¡Oh, silencio! ¡Oh, silencio, barba y tren! ¡Sus,educenza! ¡Oh, silencio! ¡Aéar, aéar, a était predis ran Velho! Música De noches primabrales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba mi agua del gale, aprendí a los quebran chale, pasaba la vida cantando, y mis brazos cantando, bailando cantos para el aire. Música 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 Vamos a estar acá recto y además sencillo, por eso inició Castillo, el que debemos recordar. Eso, que sonría la buena. Va queriendo, va queriendo. Vamos a estar acá. Vamos a estar acá. Vamos a estar acá. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!